Un saludo a todos los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor y su época. En este video les traigo un recuento de los últimos días de vida de Ana Bolena y un relato de lo que se encontró en su lugar de descanso final cuando sus restos fueron exhumados en el siglo XIX. Con este video espero complacer a María Ferreño, a quien envío un saludo y agradecimiento por seguir el canal. Y a continuación, continuamos con el tema del video. Echemos un vistazo a las acusaciones en contra de Ana Bolena. El 19 de mayo de 1536, la reina Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique VIII, fue ejecutada por decapitación dentro de los límites de la Torre de Londres. Había llevado la corona durante solo tres años. En este video veremos los últimos momentos de vida de esta reina y revelaremos cómo fue la valiente actitud que mantuvo ante su inevitable y trágico destino, en palabras del alguacil de la torre con mucha alegría y placer ante la muerte. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, fue declarada culpable de alta traición por un jurado de sus pares en el Salón del Rey en la Torre el 15 de mayo de 1536. Fue ejecutada por decapitación el 19 de mayo de 1536, y se cree que tenía alrededor de 35 años de edad en ese momento. La reina Ana había sido acusada de tener relaciones sexuales con cinco cortesanos, incluido su hermano, George Bolena, también conocido como Lord Rochford, y el asistente del rey, Sir Henry Norris. Según las acusaciones, no solo se había acostado con estos hombres, como resultado de sus apetitos frágiles y carnales, sino que también había conspirado con ellos para matar a su esposo, el rey. Las fechas de sus presuntos crímenes iban desde octubre de 1533 hasta enero de 1536, pero, como señaló el difunto historiador Eric Ives, tres cuartas partes de las fechas mencionadas en las acusaciones no tienen sentido ni para Ana ni para los otros acusados, Ana no estuvo presente en los lugares a las horas indicadas. Por ejemplo, en octubre de 1533, cuando Ana fue acusada de procurar que Sir Henry Norris la violara en Westminster, Ana seguía confinada en sus aposentos en Greenwich después del nacimiento de su hija, la futura Isabel I. En 1535, cuando se suponía que había estado seduciendo a Mark Smiton en Greenwich, la reina estaba en realidad en Richmond. Los cargos carecían de sentido, pero si se había arrojado alguna duda sobre estas fechas, eso se cubrió con la adición de confusos días y diversas fechas en las acusaciones en su contra. ¿Por qué fue ejecutada Ana Bolena? La mayoría de los historiadores modernos creen que Ana Bolena era una mujer inocente enmarcada, ya sea por su esposo, Enrique VIII, que tenía la intención de buscar una nueva esposa con la que esperaba tener un heredero varón sobreviviente, o por su leal servidor, Thomas Cromwell, quien ideó el caso contra Ana para eliminar una amenaza y un obstáculo para sus planes. Ana no estaba de acuerdo con los planes de Cromwell para los monasterios y su postura pro-francesa sobre la diplomacia fue un problema cuando Cromwell quería una alianza con el sacro imperio romano germánico. El limosnero de Ana había atacado a Cromwell y el consejo que le estaba dando al rey en un sermón predicado en presencia del rey. En la ley Tudor, se presumía la culpabilidad de los acusados hasta que se probara su inocencia, la carga de la prueba recaía sobre el acusado para probar su inocencia, y los acusados a menudo desconocían los cargos exactos y las pruebas que se usaban en su contra antes del juicio, por lo que les era increíblemente difícil defenderse como es debido. El jurado también sabía lo que se esperaba de ellos en un caso de alta traición, un caso de seis personas que conspiraron para matar al soberano ungido de Dios. Ana, su hermano George Bolena, Lord Rochefort, Sir Henry Norris, mozo de cuadra, los cortesanos Sir Francis Beston y William Brereton, y el músico Mark Smithon tenían pocas esperanzas de recibir justicia. El embajador imperial Ustes Chapuis, en su despacho sobre el juicio de cuatro de los hombres, escribió que fueron condenados bajo presunción y ciertos indicios, sin prueba válida o confesión. Tampoco se presentaron testigos contra Ana y su hermano, y ellos se defendieron admirablemente, y se describe que George respondió tan bien a los cargos que varios de los presentes apostaron diez a uno a que sería absuelto. Sin embargo, sabemos que no fue así. Todos fueron declarados culpables y condenados a muerte. ¿Cómo murió Ana Bolena? Los hombres fueron condenados a ser ahorcados, arrastrados y descuartizados, pero el rey en su llamada misericordia conmutó sus sentencias por decapitación. Ana fue sentenciada a ser quemada o decapitada según el placer regio. Sin embargo, se envió a buscar al verdugo de Calais, que era famoso por su habilidad para decapitar con la espada, posiblemente antes de que Ana fuera declarada culpable. George Bolena, Sir Henry Norris, Sir Francis Beston, William Brereton y Mark Smithon fueron ejecutados en Tower Hill el 17 de mayo de 1536. El poeta Sir Thomas Wyatt, que estaba encarcelado en la torre en ese momento, escribió sobre su experiencia de presenciar las ejecuciones desde su celda, según escribió, un espectáculo que en mi cabeza se pega día y noche. En su poema, Wyatt escribió sobre cómo esos días sangrientos le habían roto el corazón y también sobre su reconocimiento de cómo funcionaba la justicia Tudor. Él también escribió estas palabras, por prueba, digo, allí aprendí, el ingenio no ayuda a la defensa demasiado, de la inocencia a suplicar o parlotear. El mismo día 17, el arzobispo Thomas Cranmer declaró la anulación del matrimonio de Ana y Enrique VIII. La ejecución de Ana estaba programada para el 18 de mayo y se comenzó a trabajar en un nuevo andamio que se construiría en frente de la casa de la artillería en la Torre de Londres, entre la Torre Blanca y lo que ahora es el bloque de Waterloo, hogar de las joyas de la corona, no donde se puede encontrar el presente monumento de vidrio en Tower Green, que conmemora a todos los ejecutados dentro de los muros de la torre. Ana se preparó para morir ese día, haciendo su última confesión y celebrando la misa frente a Sir William Kingston, al guasil de la Torre de Londres. Chapuis informó al emperador del sacro imperio romano germánico Carlos V que antes y después de recibir el Santísimo Sacramento, Ana afirmó, bajo peligro de la condenación de su alma, que no se había portado mal en lo que respecta a su esposo, el rey. Pero la ejecución de Ana se pospuso cuando Sir William Kingston recibió órdenes de Thomas Cromwell de limpiar la Torre de Extraños, es decir, de diplomáticos extranjeros que incluirían sus relatos de la ejecución de una reina de Inglaterra en despachos a sus amos y señores en el extranjero. Cromwell y el rey no querrían que se despertara simpatía por Ana ni tampoco querían que Enrique VIII apareciera como el villano. La forma en que Ana se manejó en sus últimas horas, y la forma en que consoló a sus damas y bromeó sobre su pequeño cuello, llevó a Kingston a informar que la reina tenía mucha alegría y placer ante la muerte. En la mañana del 19 de mayo de 1536, Sir William Kingston escoltó a Ana Bolena desde sus aposentos en el Palacio Real de la Torre, los mismos aposentos donde se había alojado antes de su coronación en 1533, hasta el Patíbulo. Ana había cuidado su apariencia, el ribete de armiño de su atuendo confirmaba su estatus, su túnica era carmesí, el color del martirio, y su capucha era la tradicional capucha inglesa a dos aguas, ese tocado engorroso que se semejaba al astial de una casa y que cubría el cabello de quien lo usaba, en lugar de la capucha francesa más de moda, que mostraba algo de cabello. En el cadalso, Ana pronunció un discurso sencillo, siguiendo el protocolo en estas ocasiones. Después el verdugo decapitó a la reina con un golpe de su espada y luego sus angustiadas damas envolvieron los restos de Ana en una tela blanca y los llevaron a la cercana capilla de San Pedro Advíncula. Nadie había pensado en proporcionar un ataúd para su entierro, por lo que un carcelero tuvo que ir a buscar un viejo cofre de olmo, que alguna vez había contenido palos de arco, de la armería de la torre. La cabeza y el cuerpo de Ana fueron colocados en el cofre y enterrados en el presbiterio cerca de los restos de su hermano, Lord Rochford, donde está enterrada Ana Bolena. En 1876 se llevaron a cabo obras de restauración en la capilla. Se descubrió que el piso del presbiterio se estaba hundiendo, por lo que los restos enterrados allí fueron cuidadosamente exhumados. El equipo de hombres utilizó los registros de la torre para identificar los lugares de enterramiento y las personas enterradas. En el lugar registrado como el lugar de descanso de la reina Ana Bolena, el equipo encontró los huesos de una mujer. El doctor Frederick Mowat confirmó que pertenecían a una mujer de entre 25 y 30 años de edad, de complexión delicada, y que había sido de proporciones esbeltas y perfectas. El equipo victoriano no dudó de haber encontrado a Ana Bolena, particularmente porque luego encontraron los restos de dos hombres cerca, que se cree que fueron los duques de Somerset y Nortamberlén, que según los registros, habían sido enterrados entre las reinas Ana Bolena y Catalina Howard. Después de un examen cuidadoso, los restos de Ana se colocaron en un cofre de plomo dentro de una caja de roble que tenía un escudo de plomo inscrito con su nombre, fecha de muerte y el año de su nuevo entierro, 1877. La caja se enterró en el lugar original donde se había encontrado el cuerpo, a 10 centímetros por debajo de la superficie, y la tierra se rellenó antes de que se extendiera una capa de hormigón por encima. Para marcar el lugar, se colocó un mosaico conmemorativo decorativo especial con el escudo de armas de Ana, su nombre y título, Reina Ana Bolena, y el año de su muerte. Cada año, el 19 de mayo, en el aniversario de su ejecución, se entrega una canasta de rosas y se coloca sobre el azulejo conmemorativo de la reina. No se sabe exactamente quién es el responsable de enviarlo y la tarjeta dice simplemente Reina Ana Bolena, 19 de mayo de 1536. Los tributos florales de los visitantes de la torre también se colocan en los azulejos y el monumento de vidrio en Tower Green que recuerda a todos los ejecutados dentro de los muros de la torre. Las palabras grabadas en el memorial, escritas por el escultor Brian Catlin, dicen, gentil visitante, haz una pausa, donde estás parado, la muerte corta la luz de muchos días. Aquí los nombres enjollados fueron separados del vívido hilo de la vida. Que descansen en paz mientras caminamos las generaciones alrededor de su lucha y coraje, bajo estos cielos inquietos. Y bueno amigos. Hasta aquí este video sobre los últimos momentos y lugar de descanso final de Ana Bolena, reina de Inglaterra. Espero como siempre que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios y también reitero las gracias de que sean parte del canal de los Tudor.